Nos encontramos exactamente en la Alcaldía Municipal del Corpo, en lo que el día de hoy se han celebrado nueve de las bodas, en todo lo que va del mes se han estado celebrando bodas en el mes de la familia. Nos encontramos con Walter Reyes, el es el Secretario Municipal de esta Alcaldía, que nos va a hablar sobre estas bodas que se están celebrando este mes. Buenos días. Buen día, Fabrío. En efecto, pues el día de hoy hemos celebrado nueve bodas, en lo que es este mes, que es el mes consagrado para el mes de la familia. Es bodas, pues que vienen a, las personas vienen a estar primeramente bien con Dios y seguidamente, pues, para fortalecer la familia. Y sirven para ejemplo también, verdad, para los jóvenes que hoy en día no hacen, pues, unirse en matrimonio, verdad. ¿Cuáles son los requisitos, Walter, para cuando se viene uno a casar por los hijos? Eh, primeramente, Fabricio, tienen que traer la constancia de parentesco y soltería. Eh, también tienen que traer una declaración jurada de bienes, eh, copia de identidad de los testigos, de dos testigos y copia de identidad de los contrayentes. Eh, en algunos casos se trae la, eh, examen del VIH ante, antecedentes penales para matrimonio. Sí, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo también te parece que la alcaldía trabaja con alianza con lo que es el registro nacional de las personas? Eh, bueno, es que, que, en todos los requisitos, es el registro nacional de las personas, ¿no? Nosotros los, efectuamos los matrimonios y respetamos, pues, eh, el tiempo, el tiempo va más que todo cuando presenta, eh, son 15 días después de haber presentado. Este mes no se ha, no se ha terminado y la coda van a seguir. Es correcto, Fabricio, para el día jueves 31, pues, tenemos otro lote, ¿verdad?, de, de parejas que, que se van a unir en matrimonio. Este, Walter, en los títulos personal, ¿qué tan importante es casarse en los civiles o también en los eclesiásticos? Eh, como lo decía al inicio, Fabricio, es muy importante, porque esto viene a fortalecer a la familia, eh, es para estar bien con Dios, también. Y, por último, también, sirve como ejemplo para la juventud, que hoy en día, pues, eh, no hacen por, por unirse en matrimonio. Así es, y déjenme decirles también de que es importante, porque así hay, podemos decir que hay menos desintegración familiar. No voy a decir que no, que el hecho de que se case tampoco se puedan divorciar, ¿cómo no? Pero, ya cuando hay un matrimonio, pues, ya, eh, eh, no voy a fortalecer.